Hemos venido aquí a disfrutar, en amor y compañero. Lo que necesitáis todos es este brownie con el toque de María. ¡No! Aquí lo que necesitáis todos es una limpieza de chakras, porque es que estáis bloqueadísimos. No os lo vais a creer, ¿vale? Ayúdenos a sirven la casa, ¿vale? ¡Vénganse! ¡Ya están aquí! Ay, cariño, menos mal que piensas por todos nosotros, ¿eh? Yo es que ni fumo, ni bebo... Ni folla, solo hay que ver la carita de Blanco. Ni folla, solo hay que ver la carita de Blanco.